Mi viejo, te felicito viejo Por este día tan grande que hoy conmemoramos Parientes y amigos Brindemos, todos aquí reunidos Avivando el nido que nos vio nacer El cielo, designó tu destino Te surco el camino con tantos desvelos Tu rostro no marchita porque son benditas Tus arrugas viejos Tu rostro no marchita porque son benditas Tus arrugas viejos Han pasado los años y los desencaños Te han hecho consejos La cruz de tu experiencia muestra con esencia Tu alma de varón Sin marchitar tu risa Aunque pase a prisa el fiero reloj Historias del ayer hoy te hacen renacer Para no verte viejo Historias del ayer hoy te hacen renacer Para no verte viejo Historias del ayer hoy te hacen renacer Para no verte viejo Y aunque son lacerantes Tus recuerdos de antes te dan esplendor Rebosante de amor Ese hogar divino que el cielo nos dio Tus nietitos te besan con todos tus hijos Dándonos calor En este día tan grande que Dios te bendiga De infinito amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!